¿Sí? Escúcheme, infeliz. Si vuelves a molestar, te descubriré y te mataré. ¿Qué quiso decir con eso de la rama y baral tronco? Que si me equivoco en la elección. Y aquello escoja, no está de acuerdo en seguir mis pasos. Puede sucederme lo que a Brigani. ¿Qué le pasó a Brigani? Tenía cinco hijos. Escogió al más duro de corazón, al más valiente. Solo que el muchacho era honrado. No aceptó y lo denunció a la policía. ¿Y Brigani? Sufrió un accidente fatal. Porque aquí no se pueden cometer errores. No lo cometerías... ...si me eliges a mí. Tengo unos cuantos años más que tu hijo mayor. Y si no dijiste, nunca podría abandonar a la familia. Al menos puedo ocupar tu puesto. ¿O no? No. Porque quieren a un hijo mío. No a ti. Casandra. Café Tauro. No, no. Eso fue una coincidencia. Los adivinos profesionales siempre dicen lo mismo. Mamá, mamá, ya llegué. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue la escuela? Muy bien. Qué padre que Vicky ya está aquí. Le voy a jugar unas carreras en la alberca y ya verás cómo le gano. ¿Y dónde encontraste tu cruz? En mi cuarto, pero no es la misma. Fíjate, esta es más chica. Seguro se la había volado, Sara. Y luego le dio miedo y me compró otra. Pero no le hace. De todas maneras, está bonita. ¿Y en qué parte estaba? Debajo de mi almohada. Bueno, mamá, ya me voy porque Vicky me está esperando. ¿Y a qué horas vas a hacer tu tarea? Ay, más tarde, mamá. Por favor, adiós. No esperaba que fuéramos a vernos tan pronto, ¿verdad? Sí, lo esperaba. Porque entre las personas como los objetos existen buenas y malas vibraciones. Y cuando usted y yo nos conocimos, sentí que ese algo indefinible que los estudiosos llaman vibraciones, la rodeaba a usted acercándola a mí. Por favor, no se asuste. Lo que menos quiero es alarmarla. No es usted solamente quien siente esas malas vibraciones. Desde hace tiempo me han empezado a ocurrir fenómenos inexplicables. A tal punto que... me estoy volviendo loca. Mira, creo que debemos de aclarar esta situación de una vez por todas. ¿Cuál situación? Bueno, sabes muy bien a lo que me refiero. Yo no he perdido la patria y potestad de mi hijo. Y el juez decretó que debo verlo cuando menos dos veces por semana. No me recites el decreto del juez. Me lo sé de memoria. Pues no lo parece. Porque en varias ocasiones no lo has acatado. Y sería muy molesto para los dos que yo tuviera que recurrir nuevamente a los tribunales. ¿Me estás amenazando? Sí, sí. Si no hay otro remedio, sí. Mira, por favor, no vayamos a los extremos. El hecho de que nuestro matrimonio no haya funcionado, pues, no significa que tú o yo dejemos de amar a nuestro hijo. Él necesita el cariño de los dos. Bajo el mismo techo. ¿Por qué no quieres que otra vez hagamos la prueba de vivir juntos? Mira, porque sería inútil. Ya no nos queremos. Hablas por ti solamente. Esta discusión es absurda. Fuiste tú quien pidió el divorcio. Fuiste tú quien me abandonó por tener riquezas, por tener poder. ¿Y qué? ¿Ya lo conseguiste? ¿Ahora qué? Me equivoqué. Pero te juro que... Mira, basta, basta, por favor, basta. Esto se acabó para siempre. Acéptalo y no me chantajes con el niño. No lo voy a permitir. ¿Me oyes? No lo voy a permitir. Pero qué divertido es ver al gran psiquiatra perdiendo la cabeza y la compostura como cualquiera de sus neuróticos pacientes. A ti siempre te divirtió sacarme de quicio y sabes muy bien qué cuerda es tocar para lograrlo. Pero se te quitarán las ganas de reír si mañana cuando venga por mi hijo a las cinco en punto no está aquí listo y esperándome. ¡Un momento! ¡No, vete al diablo! Los receptores como usted, como yo, como su hijo, reciben mensajes a través de su sensibilidad. Pero no pueden transmitirlos. Porque son normales, porque no tienen poderes. Oírla decir que mi hijo y yo somos normales ya es un alivio. Pero, ¿cómo podemos liberarnos de esa mujer o aparición o lo que sea que ha entrado en nuestras vidas? No tienen por qué hacerlo, ya que ella trata de protegerlos. Es una bruja blanca. Casi, casi un ángel guardián. No puedo decirte esto por teléfono. Así es que una persona que sale hoy para México te llevará mi carta. Es imposible volver a tiempo de celebrar contigo nuestras bodas de plata y con ella los 25 años de felicidad que he conocido a tu lado. Lo de siempre, comprar conciencias, destruir y quedarse con nuestras riquezas naturales. Tú y yo lo instrumentamos todo. Todo no. Solo la porción más importante. Mucha gente va a sufrir. Escrúpulos de conciencia ahora no se pueden tener cuando se le ha vendido el alma al diablo. Conocí a Raúl aquí. A él le interesa la magia blanca y por ese motivo empezamos a platicar y a salir juntos. ¿Qué coincidencia? La vida está llena de coincidencias. Coincidencias que van entrelazando el destino y que a veces no acabamos de comprender. ¿Usted me inspira confianza, Cassandra? No sé por qué de pronto sentí que si alguien puede ayudarme. Es usted. Son signos demoníacos dentro de la estrella de David. Pensé que era copia de los que usaron algunas reinas durante el oscurantismo para alejar el mal. Pero según pareces auténtico. Y su poder sigue vigente. A ver, a ver, a ver, explícame eso. Bueno, él se lo dio antes a Cassandra. La divina del Tauro de quien ya te he hablado. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Más tarde un ladrón trató de arrancárselo cuando abría la puerta de su casa. En ese momento surgió de este amuleto una flama, una luz vivísima. El tipo se cubrió los ojos, dio un grito, salió huyendo a ciegas hacia las escaleras y tropezó, ¿se mató? ¿Sí? Escúcheme, infeliz. Si vuelves a molestarla, te descubriré y te mataré. Me mandó mi abuelita por sus anteojos. Ahí están. Gracias. Vicky, espera un momento. Siéntate, ¿quieres? ¿Sabes qué siento de veras que hayas decidido irte con tu mamá? Es mejor así. No, no lo es. Porque en aquella casa los únicos de tu sangre son tu mamá y tu hermano. Así es que estás en desventaja con los de Martino. ¿En desventaja? Por favor, tío, si esto no se trata de una guerra. Ya verás que sí, con el tiempo. Por lo pronto, solo quiero decirte que no mentía a decirte que la suerte de ustedes me importa más que nada en el mundo. Y que velaré porque sean felices como lo hubiera hecho tu padre. Si viviera. Te lo agradezco, tío. Pero comprende, te acabamos de conocer y para mí eres casi un extraño. Bueno, pero el asunto es que quiero dejar de serlo. No me darás la oportunidad de conquistar tu confianza y tal vez tu cariño. Sí. Acudiría a cualquier medio para acabar con esta pesadilla. Malo cuando se me apareció esa mujer. Pero he empezado a verla también, Juanito. ¿Cómo? ¿Cómo? Y habló con ella y le regaló una cruz. Ah, no. No, no, no. Esto ha ido demasiado lejos. Mira, hija, es necesario que te controles. ¿O vas a terminar por volvernos locos a todos? ¡Shh! ¿Cree que yo lo estoy? No. No, pero sí creo que has sufrido un grave trastorno nervioso por el regreso de mi hijo. Pero, bueno, para centrarte precisamente te está ayudando el doctor Jiménez. No es suficiente. Beatriz. Mira, Beatriz, hija, escúchame, por favor. Tenemos una fe. Y nuestra fe nos prohíbe creer en supersticiones. Lo que le he contado es real, doña Emilia. Me sucedió. Y tengo que impedir que siga sucediendo y que alcance a mis hijos. Aunque tú pongas en peligro la salvación de tu alma.